No puede ser una tranca, Freddy, ¿no? No quiero el cuarto, Frián. ¿Cómo no sabemos que se puede entrar por allá, güey? En este video te enterarás la llegada del Dr. Lizarga. Dale un gigante like si quieres saber y no puedes esperar para saber quién es Alfa. Las luces están prendidas. Hay una p*** gata. No te puedes perder ni un minuto de este video porque te daré una teoría para mí que es la real, la verdadera. Cabrón, sigue aquí alguien. Y obviamente si quieres saber más teorías y más cosas, más pistas, te pido que te suscribas y también si quieres un chocolate, te suscribes porque hoy estoy regalando chocolates si es que te suscribes. Esto no es Alfa o Beta. ¡Venta, cabrón! ¡Sí, es Beta! Les pido 3.000 likes. ¿El fandom de Fede podrá dar 3.000 likes? La pregunta es, ¿podrán 3.000 likes en este video? Son como los payasos soldados. Que analicimos el último video de Fede. En este video analizaremos y te diremos las pistas. Que te van a volar la cabeza. La casa este del payaso Azazel. Vimos que había muchas máscaras de estos soldados que vimos en los últimos meses. Son como los payasos soldados, pero de alfa. Alvía la teoría, y de hecho lo dije, de alfa soldados. De alfa. Y es muy interesante porque cada máscara estaba con una bata negra. Pero te preguntarás, ¿por qué había máscaras diferentes antes? Seguro es lo que te preguntas en tu linda, hermosa cabecita. De estos soldados que vimos en los últimos meses con la túnica roja. Y es increíble cómo coincide. Porque los payasos soldados han sido eliminados de esta vida. Así como lo escuchas. Porque al parecer habrían renacido ahora los alfa soldados. Siempre hay máscaras de diferentes generaciones. Y es increíble cómo coincide. Que justo encontramos unas máscaras que tienen más o menos... Y la nueva generación ha empezado. Muy pronto los veremos. Y mi teoría habla sobre... Se conecta con un artefacto que vimos en el laboratorio que es el casco. Tiene que ver también un poco con los rituales. Sí, el casco. Te preguntarás, ¿qué hace el casco? El casco, a parecer, traslada la conciencia de un payaso al otro. El Duffy 1 y el Duffy 2 son la misma conciencia. Por lo cual sería la misma persona. Tenemos a un Duffy, pero no es el Duffy que nosotros conocemos. No es el Duffy que encontramos en el templo de los payasos. Es un Duffy más flaco. Es un Duffy a dieta. Que en uno de los videos se ve hasta maligno. Como si el tipo vio algo que lo traumó. Se ve como traumado. Y es que es la misma... Algo que lo traumó. ¿No será que el casco fue que lo traumó? Te preguntarás, ¿por qué un casco? ¿Por qué el doctor Lizárraga? Bueno, está loco, señora. Pueda hacer lo que quiera el loquito. A pesar de verse físicamente diferente, era tan igual en la forma de reír, de comportarse. ¿Por qué el doctor Lizárraga usaría un casco? El doctor Lizárraga quería salvar a su esposa. Como vieron en el pulmón de la esposa, había un tumor. El doctor Lizárraga con ese casco, haciendo experimentos con payasos, quería transformar o pasar la conciencia de su esposa a una persona. La teoría dice, hubo un primer dufi con el que el doctor Lizárraga experimentó. A través de los rituales, el doctor Lizárraga hace que el alma de uno se pase al otro. Aquel alma sería la conciencia con ese casco que encontramos. Ese casco parece el de la peluquería. Es que tienen... O sea, como que digo... No sé, pero bueno. Al final, mi teoría va mucho a... ¿Qué edad puede tener alfa? Esa es la pregunta. No solo qué edad tiene alfa, sino qué edad tiene el doctor Lizárraga. Según mis cálculos matemáticos de Einstein, tendrá aproximadamente unos 80, 70 años. Si en los videos se escucha y se siente que es una persona súper fuerte... No sabemos nada. Recordemos que el primer video que encontramos del doctor Lee habla sobre el proyecto alfa y sobre borrar la línea entre lo terrenal y lo eterno. O sea... Si es que en ese momento había un alfa, ¿por qué no puede haber otro alfa hoy de otra generación? Porque ya ha pasado mucho tiempo. Y el doctor Lizárraga no está más con nosotros porque hay una tumba. El doctor Lizárraga es otro doctor Lizárraga. El doctor Lizárraga sigue vivo, sigue operando ahí al parecer, pero es otro doctor Lizárraga. No es el de este video. Una señal muy clara de que él habla sobre una cosa de la inmortalidad, sobre el tema de la inmortalidad. Hablaste de Doofy 1 y Doofy 2 porque ya vimos que hubo otro Doofy quizá. Pero de alfa... Ese día de la tumba del doctor Lizárraga aparece en la tumba del doctor Lizárraga en Las Vegas. Y si ese día se transformó en alfa o si ese día se transformó en otro doctor Lizárraga es mucho porque el alfa que vimos en el video puede ser otro alfa hoy. Sabes que del payaso Azazel vimos que había muchas máscaras de estos soldados que vimos en los últimos meses con la túnica roja y es increíble cómo coincide. Hay muchas generaciones y hay un rumor fuertísimo. Eliminar a los payasos soldados ese día en la casa Azazel Otra cosa que no notaron es que hubo un ritual hace unos días en la casa Azazel Es un ritual para una nueva generación y probablemente el 6 de junio haya otro ritual ¿Y por qué no el 6 de junio podrían aparecer todos los payasos en un ritual super extra megarchi? ¡Potente! La bata del doctor Ruiz Ortega en Casa del Mundo Si hay más doctores que trabajan en el departamento Como diferentes ¿No será que el doctor Ruiz Ortega trabaja con Beta? Porque Beta va a ser el siguiente proyecto que Fede pueda investigar de alguna manera No, síganme en arroba Soy Melández porque voy a estar subiendo videos exclusivos Así que esmérate ahí comentándome teorías en los mensajes que voy a leer muchos Me acabo de dar cuenta que no les conté todavía o no No sé si lo dije por Instagram o no Pero ya bloqueamos la puerta O sea Ya está 100% bloqueada Para que se queden tranquilos la bloqueamos la misma noche que entramos al laboratorio La desaparecieron directamente Pero no se han puesto a pensar que Ruiz Ortega iba al costado Y que Alfa puede entrar por la puerta principal ¿Creen que Alfa necesite de un baño? No, Alfa entra por la puerta Por la ventana Por el túnel de Luli Por todo el lado entra Alfa ¿Ustedes se dan cuenta que está nuevita, no? Esta bata está nueva O sea Cuidada Muy bien conservada De hecho Huele Huele a usado pero no huele como a sudor Huele a... ¿Por qué está usado? Porque el Dr. Lizárraga sigue vivo El Dr. Lizárraga sigue con nosotros Pero será otro Dr. Lizárraga Está refiéndola acá Pero si te das cuenta los botones no están desgastados O sea El Dr. Lizárraga Chicos Sigue vivo y está en la casa de Fede No puede ser Una de ¿Quién sabe cuántas batas tenía el Dr. Lizárraga? Y por lo que va a decir Fede en unos momentos van a ver que sí que el Dr. Lizárraga va a aparecer Tiene todos los logos de DMD pero no sabemos si él sigue ¿Es que qué tal que él es el el que ocupa ese laboratorio? ¿Tú crees Oscar? Oscar ¿De verdad crees que es el que ocupa el laboratorio? No, no creo para nada Obvio que sí ¿Qué puede ser que este Dr. Lizárraga esté viviendo en la casa de al lado ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Una locura Ya hasta me dio miedo estar aquí ¿Cómo fue? Ya hasta me dio miedo estar aquí Me voy a retirar de tu casa Fede El Dr. Lizárraga vive al lado es su vecino directamente ¿Por qué no podría tocarle la puerta? Vecino una tacita de azúcar O sea Yo le juro que si algún día llegamos a ver al Dr. Lizárraga O sea Yo le juro que si algún día llegamos a ver al Dr. Lizárraga en persona Fede lo dijo Si Fede lo dice en un final de un video Agarren Agarren las palomitas Traigan palomitas Traigan café Traigan gaseosa Que esto se va a poner re bueno porque vamos a conocer al Dr. Lizárraga Todo está muy conectado perfectamente Es ir Es muy raro Te acuerdan Te suscribes De ti a la campanita porque la teoría del siguiente video va a ser una locura total Dale un gigante like Dale Lleguemos a la meta de likes 3000 likes podrán los fans de Fede y terminaremos la mejor manera de este video Se va a dar Se va a dar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.